Bienvenido a mi podcast Liderarte. Soy Jonny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo. Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona. Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder. Gracias por estar aquí. Es tiempo de liderarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte. Hoy un podcast más. Estoy contento, emocionado por tener una nueva dama con nosotros para entrevista. Ella es Marta Galavís, ella es coach y está con nosotros. Hoy vamos a conocer un poquito acerca de esta profesión, acerca de todo lo que implica el ayudar a personas a mejorar su vida. Pero bueno, no quiero anticipar más. Hola, ¿qué tal Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida a Liderarte. Hola Jonny, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros tus experiencias de vida. Quiero iniciar, vamos a darle directo, ¿no? Quiero iniciar con la pregunta, aquella que le hago a todo mundo que invito a liderarte y es conocerte un poquito más. La pregunta es, ¿quién es Marta Galavís? ¿Cómo te defines tú a ti misma? Ok. Pues bueno, Marta Galavís es una persona apasionada primeramente por vivir, por la vida. Gracias a Dios he tenido muchas oportunidades de crecer personalmente, sobre todo de aprender de mí misma, de quizás darme cuenta que estamos en esta tierra para servir a otros, para sembrar semillas, para regar esas semillas, que quizás nos va a tocar recoger ese fruto, quizás no, pero mientras estemos en esta tierra creo que es eso a lo que vinimos. Entonces yo creo que es eso. Marta es una persona que vino a esta tierra a servir con amor a las personas con las que coincida. Soy la mayor de tres hermanos, soy una esposa feliz, contenta, y pues comunicóloga, estoy en psicología después, y pues ahorita que estoy navegando en el tema de coaching, muy, muy padre. Sí. Excelente. Oye, nos presentas un amplio panorama acerca de quién es Marta. Me gustó la frase con la que decidiste iniciar, una mujer apasionada. Tuve el privilegio de toparme contigo en un momento de vida muy divertido. Estábamos chavos, se nos hacía fácil todo. Por allá, ¿qué teníamos? ¿Cómo unos 17 años por ahí? Híjole, yo creo que sí, 17, 18, por ahí. Eso significa que estamos viejos. Y nos topamos en la facultad de comunicación. Por ahí recuerdo a una Marta, y con respeto lo voy a decir, pero era a la despeinada, una Marta radical, una Marta decidida. Recuerdo a una Marta que, aparte, siempre aventada, ¿no? No eras una chica, voy a usar esta palabra con respeto, como su misa. Hay que hacerlo si lo hacemos. ¿Cómo llego yo a conocer esa Marta apasionada, fuerte, capaz, poderosa, sin miedo? Cuéntanos un poquito tu experiencia de vida y cómo es que llegas a la facultad de comunicación para ir entrando en calor, por favor. Claro que sí. Fíjate que llego a comunicación después de una, ¿cómo se puede decir? Pues de comenzar a ver qué era lo que quería hacer de mi vida. Mis papás estaban en ese proceso de que querían que fuera maestra. Realmente yo sentía en ese tiempo que no era lo mío ser maestra. Siempre me ha encantado platicar, hablar, estar en contacto con otras personas. Entonces me di cuenta que comunicación era una buena oportunidad para desarrollar algo que, pues que quizás estaba en mí y no sabía cómo canalizarlo, ¿no? Entonces, digo, va pasando el tiempo, descubro la carrera, me gustó muchísimo la verdad, pero te voy a contar algo. En octavo semestre la vida me fue llevando a hacer mis prácticas en ciertos lugares que no estaban como tan, sí enfocados a la comunicación, pero muy enfocados a la psicología. Entonces, en octavo semestre yo me doy cuenta que yo quería dar terapia, que yo quería trabajar con personas en procesos, que quizás Dios me había dado algo para poder servir a otros de esa manera. Entonces, en octavo hablo con mis papás y les digo, oye, creo que me equivoqué de carrera. Y mis papás, ¿qué? Y luego yo, bueno, no, 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 no me equivoqué, pero creo que quiero complementar con otra cosa, ¿no? Entonces, ellos me dijeron, este, pues termina, haz todo lo que tengas que hacer en esta carrera, ve descubriendo, ve dándote oportunidad y más adelante, pues eliges otra o estudias otra o revalidas material, ¿no? Entonces, varios tiempos fue como un conflicto porque yo dije, oye, sí, quizás sí me equivoqué, pero en este momento de mi vida doy gracias a Dios no haberme cambiado de carrera. Porque si yo me hubiera ido directamente solo por temas de psicología, no podría hacer lo que estoy haciendo ahora, no podría aplicar otro tipo de técnicas, otro tipo de ejercicios, otro, como que ya no tan cuadrado a lo que es un proceso terapéutico. Entonces, bueno, pues en la facultad fue un tiempo muy divertido, muy bueno, conocí personas muy lindas que me ayudaron a crecer, a aprender cosas, a desarrollar otras. Y entonces, este, pues, así fue como mi, mi, mi proceso en comunicación. Ok, entonces pasas, pasas la facultad de comunicación siendo una Marta creativa, una Marta decidida y determinada y te enfrentas a tus padres para decidir un, un nuevo inicio de carrera o un cambio de carrera y pasas a la facultad de psicología. Y entras y es lo que esperas a la hora de entrar en psicología, eso estabas buscando o te encuentras con alguna complejidad o cómo es pasar de una carrera tan, tan locochona, tan pública, tan para, para multitudes a una carrera para una persona, para un proceso, para algo más enfocado. Sí, fíjate que el primer impedimento con el que me topé, con varios psicólogos de mucha experiencia, de muchos años en el campo, fue, ah, ok, es que tú estudiaste comunicación. No sé qué pasa en las dos carreras, no sé si hay como un toque, no sé si hay como tabús, no lo sé. Pero sí fue un tema que, como que hay un recelo, no lo creas, hay un recelo como que, en que ellos no quieren que el que otro tipo de profesionistas entren a su área. Pero yo me he dado cuenta que es enriquecedor, es enriquecedor conocer dos cosas que, de alguna manera, la intención de ambas cosas es potencializar a una persona, desarrollar a una persona. Entonces, yo creo que el primer obstáculo que me topé fue eso, fue como un poco de recelo con muchos psicólogos, con mucha, con muchas, este, personas profesionales de la salud. Lo digo con mucho respeto porque, obviamente, es una carrera que implica bastante esfuerzo, bastante tema emocional, mental, físico. Pero yo creo que fue eso, y yo creo que también, de alguna manera, pues, empezar a darme cuenta que ahora ya no nada más estaba trabajando para verte bien, para lucir bien, para hablar bien, para poder comunicarte bien, sino para entender a las personas, para entender las emociones de las personas. Para entender que, que la historia personal de esa persona con la que quizás no me llevo bien, trae un trasfondo fuerte y trae un trasfondo que, pues, que es parte de su historia de vida, ¿no? Y que es lo que lo hace ser quien es ahora. Qué, qué fuerte. Bueno, me parece un tema, y ahorita vamos a llegar para allá. Eso de, una cosa es comunicar, pero otra cosa es entender, porque, bueno, tal vez ahorita lleguemos un poquito más delante en ese sentido, pero creo que gran parte de los conflictos, inclusive matrimoniales o laborales, está en que solo hablo, pero no, no escucho. Solo digo, pero no trato de entender el contexto de la otra persona. Pero bueno, ahorita llegaremos allá, seguramente vamos a ir para allá. Pero entonces, llegas a una etapa en tu vida donde ya terminaste comunicación, terminaste psicología, pero hoy te presento como una coach. ¿Qué, qué sucede? A ver, ¿cuál es el cambio? ¿Dónde está la situación de pasar de ser licenciada en comunicación o licenciada en psicología a comenzar una carrera de acompañamiento, de ayudar a otros? Una coach. ¿Cómo llega esta decisión? Fíjate que el coaching en mi vida llegó cuando se presenta una situación oscura, un tiempo en el que me quedo sin trabajo, un tiempo en el que yo decido empezar otros caminos, y un tiempo en donde una persona creyó en mí, una persona vio en mí habilidades, vio en mí características que quizás eran importantes, no nada más para un proceso terapéutico, sino en ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, en ese tiempo en el que yo me encontraba en ese proceso de estabilizarme en un trabajo y todo eso, me ofrecen una oportunidad, por así decirlo, como de becarme, me pagaban un porcentaje en dinero y el otro porcentaje con estudio, ¿no? Obviamente, en ese puesto en el que yo estaba, yo tenía que hacer la certificación para entender qué estaba vendiendo, porque de alguna manera vendíamos preparación de desarrollo humano. Entonces, de alguna manera fue una bendición que llegó a mi vida, puede ser un poquito atropellada, pero yo tenía esas pinitas de hace mucho tiempo, yo llegué a tomar procesos de coaching con una persona que hizo una situación que en un momento yo atravesara un miedo que tenía años sin atravesar, o sea, rápido, ¿me entiendes? O sea, fue como ir a la acción inmediatamente de algo que yo estaba sacándole la vuelta durante mucho tiempo, y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar a las personas a hacer eso, no nada más el pasar por toda la etapa del duelo, del dolor, de la frustración, sino, ¿cómo hago para estar bien? ¿Cómo hago para llegar a un lugar mejor del que me encuentro, no? Entonces, eso es parte de cómo llegué al coaching, hice una certificación, después me gustó mucho, me fui preparando en otra, después me gustó tanto la mente que yo dije, quiero entender no solo nada más el funcionamiento en tema emocional, sino, ¿por qué cierto órgano de nuestro cerebro? ¿Por qué cierta parte de nuestro cuerpo funciona de tal manera? ¿Por qué sentimos cansancio? ¿Por qué sentimos flojera? O sea, siempre fui como muy curiosa, entonces, el hecho de estar siempre, ¿por qué, por qué, por qué, me ayudaba a seguir investigando, a seguir indagando, a seguir tratando de aprender, pues para ver cómo podía ayudar a alguien más, ¿no? Sí, creo que esa es la Marta que conozco, la que no se queda a gusto o conforme con la primera respuesta o el primer comentario y te imagino, en ese tiempo, pues ya no te había visto, pero de pronto te imagino tomando decisiones hacia esto y hacia ayudar a las personas. Creo que eres una mujer que, desde que te conocí, siempre estás tratando de comunicar, de hablar, de caer bien, de servir a otros. Y entonces, llegas al coaching. Por favor, para quienes no entendemos esto, para quienes no conocemos, porque, bueno, es un tema que no me vas a negar que se puso de moda, y hoy es popular. Ahora hay coach para todo, ¿no? Antes, los únicos coaches que conocíamos eran los de fútbol americano, y eran los que te ponían una cansada ahí por ser parte del equipo, y entendimos a través de algunas películas que eran personas que te ayudaban a sacar lo mejor de ti, pero, ¿qué mejor de una coach como tú que nos explique? A ver, cuéntanos un poquito a quienes no entendemos esto. ¿Qué es el coaching? ¿De qué se trata el hecho de buscar y acercarse a un coach? Sí. Mira, el proceso de coaching normalmente es un proceso corto, no es como las terapias, son a lo mucho en un coaching de vida 20 sesiones. El coaching se basa en conversaciones. Puedes decir, me pagan por platicar. Sí, me pagan por platicar con una persona, me pagan por llegar a, por acompañarlo, por quizás, por quizás atravesar situaciones por las cuales no ha atravesado antes. Sin embargo, es una metodología en base a conversaciones. Todo es en base a conversaciones. Y alguna vez me dijo una persona con la que tomé la certificación que ella definía que el coaching era que la otra persona se escuchara. Porque en terapia, pues lo que haces es que obviamente te acompaña un terapeuta, un psicólogo, pero en el tema de coaching es hacer preguntas poderosas que la otra persona se conteste y diga, ah, no había caído en cuenta que estoy en esta situación por esto, o porque no he resuelto esto, o porque no dije que no alguna vez, ¿me entiendes? Entonces, es como una metodología de ayudar al otro a escucharse. ¿Por qué? Porque a veces no nos escuchamos. Hablamos, 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 actuamos, actuamos, pero no nos escuchamos. ¿Qué queremos? ¿Qué sentimos? ¿Qué fue lo que sentí cuando sentí? ¿Me entiendes? Entonces, es como que vivimos tan acelerado todo el tiempo que es algo, un parteaguas de un proceso, un parteaguas de tomas, de decisiones en nuestra vida. Entonces, eso es lo que te diría que viene siendo. Es un proceso en base a conversaciones. Son 20 sesiones, a lo mucho en coaching de vida. Son muchas metodologías, pero así como muchos psicólogos, como muchas personas que se dedican a estudiar el desarrollo humano, se dieron cuenta, y me lo dijo alguna vez mi terapeuta, mi psicólogo, que es psicoanalista, me dice, las personas quieren procesos cortos. Las personas quieren moverse de ahí. No quieren todo el tiempo estar pensando en, esta fue mi frustración y esta es mi situación en la que estoy padeciendo y quiero estar ahí cinco años trabajando lo mismo. No, ya quizás ya no quiero trabajar eso. Ahora quiero salir de ahí para estar en otro lugar. Entonces, viene siendo como una corriente de terapias breves o una corriente de movimientos más rápidos para ayudar a una persona a desbloquearse de alguna situación. De acuerdo a lo que entiendo del coaching, alguna vez alguien me dijo que el coaching era ayudar a otra persona a pasar de un punto A a un punto B. Es decir, sacarla de donde está. Y con lo poquito o mucho que puedo conocer de psicología a lo lejos, yo observaba que, por ejemplo, hay personas que han ido con su psicólogo desde que tienen 10 años, ¿no? De 15 años y ya tienen 30, están casados, tienen hijos, ahora sus hijos van con su psicólogo. Entiendo que el coaching es algo más, como decías, más ágil, más rápido, pero al mismo tiempo más enfocado, ¿cierto? O sea, o cómo es. Por ejemplo, imagina que yo te busco, te llamo, hola, coach Marta, quisiera una sesión. ¿Puedo hablar de todo? ¿O hablamos de algo? ¿O tú me ayudas? ¿O simplemente yo empiezo a hablar? ¿Puedes contarnos un poquito los trucos esos de ser coaching? ¿O de qué se trata esto? Sí, mira, sí, realmente todo es como mucho a la acción. Por ejemplo, tú me hablas, quieres un proceso, mi problemática es que quiero bajar de peso. Ah, bueno, ok, vamos a bajar de peso, pero esto es inmediato, no es como que vamos a buscar el síntoma y por qué no estás bajando de peso. Si quieres bajar de peso hay que tomar acción, si quieres cambiar un comportamiento hay que tomar acción. Entonces, pues es prácticamente eso, es dejar de sufrir por algo que ya no quiero vivir o que ya no me hace sentir tan feliz para comenzar a tener una vida diferente, para comenzar a tener hábitos diferentes, inclusive estilos o tipos de pensamiento diferentes. Por eso sí es cierto, es mucho, es muy dinámico, es mucho a la acción, es mucho de tomar decisiones rápido. Obviamente, el coach siempre tiene que estar completamente consciente y completamente enfocado en que si la persona no requiere un proceso de coaching, lo tienes que canalizar con alguien que lo vaya a acompañar en otro proceso. Tú inmediatamente te tienes que dar cuenta si esa persona requiere un apoyo de psicoterapia, un apoyo de psiquiatra. Y obviamente lo que alguna vez me dijeron en mis certificaciones es que el coaching es prácticamente para personas que son, por así decirlo, sanas en el tema de que no están pasando por un padecimiento tan grave, por así decirlo, y que lo puedes resolver en un periodo menor de tiempo. Entonces, si pudiéramos, híjole, catalogar o resumir, ¿en qué cosas yo pudiera buscar a un coach? ¿Cuáles son aquellas que me dices, Johnny, yo te aseguro que si me buscas en estos temas, yo puedo ayudarte? ¿Y cuáles son, hasta qué medida, cuáles son los otros temas donde tú me dirías, no, Johnny, tú necesitas esta otra ayuda? Pues mira, puede ser en un tema de que estoy buscando qué carrera tomar, qué carrera elegir, es un tema vocacional, un tema de metas a corto plazo, no sé, quiero cambiar mi, hay personas que les cuesta mucho trabajo cambiar de look, tomar decisiones que pueden parecer pequeñas, pero es como algo gradual que se trabaja con una persona, inclusive cambiar de actitudes, inclusive gente que me ha tocado que me dice, oye, es que quiero bajar de peso, pero me cuesta mucho hacer ejercicio, pues esa es la principal acción que tenemos que hacer para que puedas bajar de peso, ¿no? Entonces, son como enfocar muy bien a la persona para, para definir primeramente cuáles son sus metas, por ejemplo, si llega una persona que me dice, oye, Marta, pues fíjate que mi hijo tuvo alguna, no sé, consumió algunas pastillas y ha presentado algunos comportamientos como suicidas, o comportamientos que se está lesionando, que se está cortando, definitivamente es un proceso que no se puede trabajar en coaching, tienes que trabajarlo en terapia, pero cosas como más simples, cosas como más decisiones de vida, que serían como cambiar de trabajo, como buscar mi pasión, buscar realmente para qué quiero, para qué quiero trabajar, en qué me quiero enfocar, el hecho que te decía, cambiar mi imagen, cambiar mis actitudes ante ciertas cosas, porque hay ciertas cosas que me dolen tanto, ¿me entiendes? O sea, son como aprender a cambiar hábitos de pensamiento en una forma más rápida. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, creo que estamos ante una generación, y tal vez hasta tú y yo somos parte, que nos hemos vuelto, o es una generación que se ha vuelto muy indecisa, y yo veo a mis abuelos, tal vez recordarás a los tuyos, bueno, yo no los recuerdo, los recuerdo mucho porque no pude convivir mucho con ellos, y a los tatarabuelos que decidían, voy a comprar ese, no sé, yéndonos al muy pasado, ese borrego, y iban y lo compraban, ¿verdad? Ahorita vengo, voy a, voy a cazar, iban y cazaban, voy a, voy a pintar la casa mañana, y mañana la casa estaba pintada, y hoy, en nuestro tiempo, y muchas veces yo me incluyo en eso, de hecho, se hizo una palabra popular, la palabra procrastinación, hemos dejado todo para después, procrastinar, o a la búsqueda de la popularidad, déjame, regálame unos segundos más, no sé si viste esta película, pero hay una película que me causó mucho interés, tal vez los que nos escuchen, se puedan animar a verla, la película se llama Nerve, 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 y la película habla acerca de, de el auge que hoy tienen las redes sociales para tomar decisiones, es una película así de, como de acción, en la que, tú te inscribes a una aplicación en tu celular, te das de alta, accesas, y la aplicación, que se supone que es gente que está detrás de eso, te pone un reto, pero ese reto todos lo, lo ven, lo pueden ver, y entonces la gente dice, lo hago o no lo hago, y tú aceptas, o declinas, y de acuerdo a si lo haces o no lo haces, te dan popularidad, y me causó mucho interés esa película, porque creo que no está tan alejado de la realidad, hoy día, hacemos muchas cosas por la opinión de otros, y nos escuchamos poco a nosotros mismos, ya estoy cayendo contigo otra vez, yo no sé si, si, si esto se liga a, a tu profesión hoy, el hecho de que hoy día somos más indecisos, somos más de aplazar las cosas, somos más, eh, indecisos en el sentido de sueños, metas personales, y, y lo dejamos a otros, yo no sé si por eso, tal vez se profesionalizó el coaching, o se hizo más popular, porque hoy día a veces necesitamos a alguien que nos den un empujón, o que nos acompañe, o que nos dé una cicata, decían los abuelos, no, dale, dale una para que les diga, ¿qué piensas acerca de, de esto? ¿te suena un poquito familiar eso de la película? ¿son situaciones que, que notas tú como observadora de la sociedad? ¿o estoy completamente alejado? No, totalmente de acuerdo, justamente, hace ratito escribía algo que, bueno, leía algo que escribí hace varios años y reflexionaba, que a veces por querer estar también afuera, también en, en caer bien, en complacer a otros, en, buscar aprobación en otros, nos dejamos de escuchar a nosotros mismos, dejamos de poner atención en qué sí queremos, qué no queremos, entonces, digo, lo vemos ahorita en las redes sociales, tengo una hermana de 15 años, y es súper cuerda para todas las redes sociales, entonces, a veces publica cosas que para mí son sin sentido, pero al final de cuentas es buscar aprobación, al final de cuentas es, el ser humano está buscando encontrarse, el ser humano está buscando reconocerse, ocupar un lugar en el mundo, entonces, creo que, creo que es eso, creo que es cierto que se puso popular, porque de alguna manera las generaciones no están tomando decisiones, como dices tú, estamos aplazando, estamos no queriendo sufrir, no queriendo pasar por ningún proceso que nos despeine, o con ningún proceso que nos haga salir de nuestra zona de confort, y creo que eso es algo que sí, que está pasando en general con esta generación, y quizás a lo mejor hasta con la nuestra, porque de alguna manera es eso, es el hecho de que nos enseñan que no queremos sufrir, no queremos pasar por nada que nos haga sentir dolor, pero a veces creo que el sentir dolor, el experimentar la emoción, el pasarla por ese desierto, pasar por ese desierto nos ayuda a saber qué no queremos para nuestra vida, y qué sí queremos, entonces creo que sí es cierto, de ahí se estableció un poquito, o tomó un poquito más auge en México esta metodología. Fíjate que para las relaciones de noviazgo, antes pasábamos por un poquito de más dificultades, teníamos que literalmente pensar quién nos gustaba, y luego cotejarla un poquito, y cuando deseábamos ir un poquito más allá, había que ir a su casa, y había que tocar la puerta, y que te abriera el papá o la mamá, y enfrentar, bueno, como varón, digo, diferente a ti que eres dama, era difícil el hecho de enfrentar a la futura suegra, al futuro suegro, y dices, ay, quiero, puedo hablar con su hija, o algún día me gustaría invitarla a salir, y algún día me gustaría que fuera mi novia, y luego el otro proceso, me gustaría casarme con ella, y lo enfrentabas en familia, hoy se ha vuelto popular que todos esos procesos, como dices, no quieren sufrir, se los saltan, es, ¿quieres ser mi novia por WhatsApp? Sí, no, sí, y andan, y luego los tres días cortan, ya cortaron, no sintieron nada, y si andan sin cotejo, sin nada, ya se besan, y algunos hasta tienen relaciones, y luego al día siguiente cortan, y entonces, creo que sí, la generación ha cambiado mucho, tal vez nosotros somos un poco de esta nueva, pero nos quedamos con un poquito de la anterior, que era aguantar ciertos procesos, y sufrirle un poquito, y esta generación ha demostrado cambios, ahora, dentro de esos cambios, ¿cuáles puedes decir, tú como observadora, como comunicóloga, como psicóloga, pero también como coach ahora, que son los problemas que están aquejando más a esta sociedad, a esta nueva generación? Yo creo que ese es el acelere, Yoni, ese es el acelere, de que todo rápido, 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 o sea, si mañana tenía que trabajar tanto tiempo para tener un carro, ahorita me genero cualquier cosa, hago cualquier cosa más rápido, y lo puedo obtener, entonces yo creo que es eso, yo creo que nos están enseñando que la vida va corriendo, y que tenemos que ir atrás de ella todo el tiempo, para alcanzar nuestras metas, ahorita que mencionabas eso de las costumbres, o de lo que era antes como más común en las familias, te voy a comentar una experiencia personal, cuando hace tiempo mi mamá me dijo, oye, bueno, pues yo con mi esposo tengo dos años de casada, y como ocho o nueve, diez, nueve años de novio duramos, entonces, este, un día me dice mi mamá, oye Marta, este, te quiero preguntar algo, y yo sí, ¿por qué tu esposo, porque Asael, nunca vino a pedirme permiso para ser tu novio? y yo, no sabía, que esa situación, le generaba un conflicto a ella, pero exactamente, porque ella es otra generación diferente a la mía, yo pensé que si yo me ponía de acuerdo con él, pues ya todo estaba bien, yo les avisaba a mis papás hacia adelante, entonces, es cierto eso, es cierto que está generándose un conflicto de, de generaciones principalmente, de creencias principalmente, de que las generaciones actuales ya se sienten autosuficientes, ya no escuchan consejo de personas adultas, a mí me ha tocado escuchar a adolescentes, a amigas de mis hermanos, ay, esa señora, ya que vas a ver, está anticuada, pero realmente sabemos que, que esos consejos anticuados, nos ayudaban a evitar caer en problemas mayores, nos ayudaban a ser más precavidos en la vida, ¿no? Entonces, creo que, es eso, es que la gente, que la, que la, la juventud de ahora, ya no quiere escuchar consejo, ya no quiere, que les digan qué hacer, quieren ser dueños de su vida, y está bien, si lo canalizamos de una manera correcta, pero si la persona no sabe, ni cuál rumbo tomar, pues ahí es cuando se vuelve un problema, ¿no? Hemos dejado de escuchar, entonces, eso es, ahora, bien interesante, porque se liga a donde dije que tal vez, íbamos a regresar, hemos dejado de escuchar a otros, y nos hemos dejado de escuchar a nosotros mismos, hemos dejado de escuchar lo que sentimos, lo que vivimos, me gustó una frase que usaste, a ver si la puedo recordar, saber qué sentí cuando sentí, o sea, yo sé que sentí algo, pero, ¿qué sentí? ¿quién sabe? Sentí algo, y entonces, nos hemos dejado de escuchar, y también a raíz de eso, a raíz de emociones, de inseguridades, de crisis personales, se dice que ha venido muchas afectaciones a la salud, una de ellas, se cree, se piensa que es el cáncer, el hecho de estar guardando, ¿por qué? Porque no te escuchas, y porque no escuchas a otros, ¿has notado algo, en tu observación, como coach, como psicóloga, como comunicóloga, acerca de esto, el hecho de que las personas, se atiendan a sí mismos? Sí, totalmente, porque, es cierto lo que dices, el cuerpo somatiza las emociones, el cuerpo está completamente conectado, con las emociones, y quiero agregar algo, lo que decías, que no escuchamos a otros, no nos escuchamos a nosotros mismos, y no escuchamos a Dios, no escuchamos a Dios, cuando a veces, Él nos está dando una respuesta, ante, ante una petición nuestra, entonces, ahorita que, que mencionabas esto, de las enfermedades, se está incrementando tanto, el índice de enfermedades, porque, por ejemplo, digo, no estoy invitando a todo el mundo, a trabajar en otra cosa, o a dejar lo que hace actualmente, pero, a veces hacemos cosas, que no nos gustan hacer, que no disfrutamos, que no, que, que no nos generan valor, que no hacemos que, que alguien más, se siente importante, y una vez, leí un libro, que te lo recomiendo, que se llama, El líder que no tiene cargo, si no me equivoco, creo que es de Robin Sharma, ese, ese libro, ese libro, habla, de cómo las personas, independientemente, de la actitud, de la actividad, del puesto, en el que se encuentre, cuando la persona, está realmente agradecida, cuando la persona, está en una energía, de, de servir, cualquier puesto, que hagamos, cualquier lugar, en donde nos pongan, va a agregar valor, vamos a sentirnos felices, vamos a sentirnos satisfechos, porque ya no nada más, estamos buscando, un deseo personal, sino, estamos dejando pasar, por alto, y estas generaciones, y las nuestras, y quizás muchas, desde tiempos, bíblicos, estamos olvidando, que esto es un bien común, si a mí me va bien, a otras personas, les va bien, si a otros, les va bien, a mí me va bien, porque esto es algo, integral, o sea, cuando las personas, comienzan a, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, alguien que, está haciendo su trabajo, y está atendiendo todo mal, y rápido, y el que sigue, y el que sigue, ¿qué le generas al otro? Pues obviamente, frustración, enojo, se va súper molesto, porque lo atendiste mal, llega a su casa, y genera, otra situación de roce, otra situación de molestia, y así nos vamos generando, conflictos, problemas, y por consecuencia, enfermedades. Para, para ejemplificar, tal vez de manera más clara, y lo haré con mucho respeto, nos encontramos casos, muy seguidos así, con el personal de salud, que hoy está topado, y no sólo hoy, por, por este tiempo de, de pandemia, que estamos viviendo, sino, desde, desde tiempo atrás, tú llegas a, a alguna institución de salud, y parece que, parece que le hiciste algo, ¿verdad? Porque siempre están, así, con, con las uñas, ahora, pero, pobres de ellos, porque también, todo mundo llega, y les reclama, les dice, les critica, y entonces, una vez consideraba eso, una vez que me senté a esperar, en, en un, aún una cita, yo, yo pensé, bueno, ¿y cómo se va a ir esa señora, cuando se va a ir a su casa, está enojada con todo? Todo mundo llega, y todo mundo sale enojado con ella, ¿cómo será cuando ella, cheque su tarjeta, y se vaya a su casa? ¿Llegará siendo la amorosa que es, y lo que nos muestra es una careta, o se lleva cargando todas esas emociones, que finalmente, durante todo un turno completo, ella está experimentando, que terminan siendo, enfermedades, terminan siendo, dolencias, a veces físicas, pero a veces espirituales, me, me agradó, que mencionaste, escucharse a sí mismos, escuchar a otros, pero escuchar a Dios, ¿consideras, a Dios como parte importante, en la vida del ser humano? Rotundamente, yo creo que, el ser humano, desde, tiempos, muy atrás, está buscando, a Dios, está buscando, esa protección, está buscando a alguien, que me respalde, que, que me diga, que todo va a estar bien, es parte de la seguridad, es parte de pertenecer a un grupo, es parte de pertenecer a algo, ¿no? Entonces, quiero agregar, Juni, también antes de pasar a este tema, algo que decías, del ejemplo de esta señora, alguna vez leí, que el lenguaje nunca es inocente, somos lo que somos, una persona que, que eso te está dando a ti, como un paciente, que eso te está dando a ti, como un cliente, significa que es lo mismo que recibe, o que da en su casa, porque no podemos, vamos echándole como a la mochila, a la mochila, cosas, situaciones, frustraciones, y al final de cuentas, no podemos, cambiarnos la máscara tan rápido, ¿me entiendes? Al momento de estar en situaciones de estrés, o de frustración, somos los que somos, o sea, somos lo que somos, somos lo que hemos vivido, somos las experiencias, entonces, ahorita, quiero aterrizar este tema que dices de, de Dios, yo creo que, digo, bueno, en el momento en el que tú y yo nos conocimos, yo estaba, no lejos, o sea, como lejísimos de Dios, pero, al final de cuentas, desde mi experiencia personal, te lo comparto, que, que, aunque yo no estaba, de alguna manera, en el mismo canal que tú, en la misma comunión que tú, yo estaba buscando, a un ser supremo, yo estaba buscando, a alguien, mayor que yo, que me sobrepasaba en todo, en fuerza, en energía, en espíritu, en todo, pasé por muchas cosas, viví muchas cosas, experimenté muchas cosas, que, que hasta ahora, digo, Dios me permitió vivir para algo, entonces, creo que, que el ser humano, desde siempre, está buscando a Dios, quizás, o sea, para nosotros es Dios, pero para muchas personas, tienen otros nombres, pero al final de cuentas, están buscando esa energía suprema, que los respalde, que los apoye, que, que sea, alguien a quien recurrir, cuando tenemos un problema. pero, ¿cómo, cómo, cómo, déjame, meterte un poquito en problemas, ¿cómo justificar entonces a Dios, cuando la comunicación dice una cosa, la comunicación interpersonal, la comunicación relacional, ¿cómo justificar a Dios, cuando la psicología, habla de otra cosa, ¿dónde puede entrar ese elemento divino, en la vida de, de este mundo, que muchos, aunque no lo saben, están buscando a Dios, pero muchos han decidido no, no buscarlo, ¿en qué momento entra, y se vuelve parte de, de un coaching, o de una necesidad, que tú observas, en un cliente, en una persona, que está buscando apoyo? Claro, porque mira, justamente, me ha tocado, trabajar con personas, personas que, que se sienten solas, que se sienten abandonadas, por su propia familia, que, que piensan que no tienen razón, como de, de ser, que nada de lo que hacen, está bien, y yo les he preguntado, en ciertas sesiones, gente de cual, yo no sé nada, no sé cuál es su fe, no sé cuál es, no sé en qué creen, y yo les he preguntado, ¿por qué crees que estás aquí? Si todo te ha salido mal, si todo te, te va mal, si hasta este momento, hasta tu familia, te da la espalda, ¿por qué estás aquí? Y la respuesta de gente, es, pues porque Dios, así quiere, porque, gracias a Dios, estoy aquí, porque él me ha permitido, estar aquí, o sea, el mismo ser humano, a pesar de que tenemos, tanto conocimiento, tanta ciencia, tanta medicina, tanto todo, sabemos que, la inspiración, nació de algún lugar, o sea, no fue, solo de la mente humana, me ha tocado trabajar con gente, que es una atea, y que de alguna manera dicen, pues, no sé por qué pasó este milagro, porque me lo han mencionado así, pero pasó, y yo, ah, ok, y de dónde crees que viene, pues, no sé, pero, pues, ha de ser de, de alguien que no conozco, que nos sobrepasa, entonces, es lo que te digo, como que, de alguna manera, el ser humano, se resiste, o nos hemos llenado, de tanto conocimiento, que nos perdemos del, del centro, que nos perdemos de nuestra creación, que nos perdemos de, de apreciar cosas que son, tan pequeñas, como despertar, eso es un milagro, estar aquí, eso es un, un gran milagro, entonces, no sé si contesto tu pregunta, pero, sí, sí, me sirve, y creo que a quienes nos escuchan, nos sirve, porque, a veces, consideramos que, solo con los consejos de, de otros, vamos a salir adelante, o que solo con nuestra propia opinión, saldremos adelante, pero tú, como coach, agregas que también, es interesante tener una perspectiva divina, de algo que, que está más allá de nuestra concepción, más allá de nuestro entendimiento, y eso es un elemento que puede, brindarnos, algo que, no encontraríamos de otra forma, y por eso, por eso creo que, creo que contesta, o creo que nos ayuda, déjame, te hago una pregunta, dime, dime adelante, por favor. Te quiero agregar algo, hace tiempo, tomé un curso con un psiquiatra, que él, está creando un curso, y él, él hace muchísimos años, él, te estoy hablando que se graduó, como en los años 90, empezó a indagar sobre la teoterapia, la teoterapia, que listo, es, una terapia, ¿cuándo? Que listo, digo yo, sí, o sea, y es un psiquiatra, es un psiquiatra, que se dio cuenta, que a través de la teoterapia, que la teoterapia, significa, la terapia a través de la fe, de creer en algo, de creer en alguien, entonces, te digo, si personas, con tanta sabiduría científica, con tanto, están dando, entrada, a cosas, que ni la ciencia, ha podido explicar, digo, cuánto y más, nosotros podríamos indagar, en qué pasaría, si le creemos, qué pasaría, si creemos, que hay, alguien, que nos ama, de tal manera, que va a ayudarnos, en nuestros caminos, interesante, no, no, no sabía, creo que voy a investigar un poquito, me llamó mucho la atención, sobre todo, y por eso dije, que inteligente, porque, si es un psiquiatra, regularmente, sabemos que son personas, que están un poquito opuestas, no, o alejadas, o desinteresadas, del tema teológico, del tema divino, por eso me, me agradó, qué padre, y lo que decías, si nos conociéramos, si reflexionáramos más, hace poquito leí, creo que la semana pasada, el viernes pasado, leí que, en una universidad, estaban incluyendo, la clase de meditación, como, como materia, y un poquito, el documento decía, que simplemente decir, y a través de técnicas de meditación, con un maestro, incluyendo, temas de Dios, durante 30 minutos, los chicos pasaban, muchas veces en silencio, en su tiempo, y que, se dieron cuenta, en esa universidad, que el rendimiento, de esos alumnos, creció, es decir, al conocerse, un poquito más, al escuchar a otros, y al considerar a Dios, justo los tres elementos, que mencionaste, el rendimiento, creció, en sus calificaciones, en sus relaciones interpersonales, y en sus relaciones familiares, entonces, al principio, también mencionaba, si lo tengo aquí notado, una de las crisis, que tal vez estamos viviendo, es por estar muy acelerados, que, que nos recomendarías, para aquellos, que vamos corriendo, todo el tiempo, como, como sería, como sería un consejo, de un coach, para, para aquel, que está decidiendo, escuchar este tiempo, liderarte, y se siente, se siente, que, que, que no le alcanza el tiempo, que está corriendo, que no rinde lo suficiente, que, que nos dirías? Mira, yo creo que ahorita, en esta situación de pandemia, en la que nos encontramos, lo más importante, aparte de la salud física, es la salud mental, estamos en un momento, donde no nos podemos dar el lujo, de, 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 de explotar, de sentirnos perdidos, ¿por qué? Porque obviamente, todo el tema mental, como veníamos diciendo, hace ratito, se traduce en nuestro cuerpo, entonces, yo creo que la meditación, más importante, que podemos hacer, es, dar gracias, gracias a lo que tú creas, gracias a Dios, gracias, gracias vida, ¿por qué? Porque me das la oportunidad, de estar aquí, yo creo que esa es la primer, o sea, la meditación más poderosa, que abre muchas puertas, en el tema de, de, del espíritu, de conectar con otros, de, generar alianzas, es, gracias, gracias, y vivimos en una actitud de gratitud, gracias, porque quizás estoy comiendo, lo mismo que comí ayer, pero estoy comiendo, y hay personas que ahorita, están pasando por un momento, en el cual, no tienen que comer, ¿no? Gracias por este techo, quizás, no sé, mi casa es chiquita, es grande, nos quejamos porque es chiquita, y nos quejamos porque, es grande, porque tenemos que limpiar más, pero gracias, a Dios, gracias a la vida, tenemos, un lugar donde refugiarnos, ¿no? Justamente, ahorita que, que mencionabas, este psiquiatra que te comparto, él, da también, una técnica, de mindfulness, que es meditación, y, aprendí, que a pesar de que, él es una persona de fe, que es una persona científica, cree, y bueno, a través de ciertos estudios que han hecho, la meditación, hace que bajen, las cargas de estrés del cerebro, el cerebro se relaja, libera otras hormonas, que nos hacen sentir felicidad, y entonces, ¿qué es lo que pasa? que obviamente estamos en un estado distinto para recibir todo, las noticias, para recibir el trabajo, para recibir a las personas, para estar con nuestra familia, entonces, el primer consejo es eso, vivir en gratitud, con lo que tú creas, si es en Dios, pues en Dios, si es en la vida, en la vida, en gratitud, para que las cosas buenas lleguen, ¿no? Por ahí, estuve, estuve, escuchando, no, leyendo, estaba leyendo un artículo, y en ese artículo, otras personas publicaban, y era, era una publicación, como, un poco sarcástica, acerca de los coaches, así que te voy a meter en problemas, ok, los coaches son perfectos, la publicación, la publicación decía, que, esperaba, la persona esperaba, que el coach de vida, que quería que yo fuera mejor, y que fuera millonario, y que cumpliera mis sueños, tuviera una gran casa, un buen coche, y, y, y que todo le fuera bien, pero cuando lo fue a conocer, se dio cuenta que no, entonces, la pregunta es un poco ruda, y con todo respeto, pero es, ¿los coaches son perfectos? ¿Tienen todo? ¿Todo lo ganaron? ¿Son millonarios, y, y les va súper bien? Totalmente no, no eres millonario, no eres perfecto, en el tema material, puede haber algunos coaches, que sí, pero eres un ser humano, que está dispuesto, a acompañar, en un proceso, a otra persona, yo creo que, es eso, no somos seres humanos, al final de cuentas, que somos frágiles, que sufrimos, que somos felices, pero yo creo que el secreto, está en la forma, en la que canalizas, esa emoción, en la forma, en la que te das cuenta, que es parte, de tu camino, que es parte, de tu historia de vida, que es parte de, de, la razón, para la cual, nos mandaron a esta tierra, ¿no? Entonces, no, no somos perfectos, tenemos muchas situaciones, me ha tocado estar, en momentos, donde digo, no, yo no quiero hacer eso, y me, una vez me dijo, una tía, claro que sí lo vas a hacer, tú eres coach, y lo puedes hacer, y yo, ah, sí es cierto, entonces, es como un reencuadre, es como recordar, que estoy aprendiendo cosas, para poder ayudar a otros, a que aprendan cosas, no a que seamos perfectos, porque la perfección, creo que no existe. Ok, muy bien, gracias, esto creo que resuelve, ciertas, expectativas, que a veces se tienen, erróneas, conocí, tengo el privilegio, de conocer uno o dos coaches, que coachean, a personas de mucha lana, y cuando los ves a ellos, dices, estos no tienen la capacidad económica, o adquisitiva, que tiene a quien está coachando, pero, lo que sí es diferente, es que, el coach está feliz, está determinado, está contento, está satisfecho, y la otra persona, que tiene muchas cosas, no lo tiene, entonces, por ahí encuentro, ese elemento, y subrayo otra cosa, y quiero ir hacia allá, el hecho de ayudar a otros, a que hagan, lo que les gusta, lo que les apasiona, creo que es un tema, también de moda, pero un tema, muy importante de considerar, antes, sabíamos que si el abuelo, era doctor, el hijo era doctor, el nieto, iba a tener que ser doctor, y hoy día, potenciando, a las nuevas generaciones, a hacer también, lo que les gusta, lo que les llame, su corazón, su esfuerzo, su talento, cómo ayudar a las personas, no que se salgan de su trabajo, no nos vayan a malinterpretar, cómo ayudar a las personas, a que encuentren su pasión, se encuentra la pasión, haciendo lo que estoy haciendo, o se encuentra la pasión, cambiando de profesión, o cómo, cómo puedo descubrir, aquello que me gusta, que me apasiona, y hacerlo para toda mi vida, yo creo que, no puedo encontrar, no puedo encontrar, qué me apasiona, si no he hecho, lo que no me apasiona, porque no podría, yo descubrir, qué no me gusta, no podría yo descubrir, para qué no soy buena, no, entonces, te comparto, mi experiencia personal, por cosas de la vida, me ha tocado, administrar, administrar un negocio, administrar una empresa, cosa que no estudié, soy comunicóloga, pero en algún momento, de mi vida, me tocó estar en ese lugar, pero lo aprendí, ¿me entiendes?, desarrollé algo, que quizás, no sabía, que sabía, no sabía, que podía, entonces, ¿cómo me di cuenta?, estando ahí, si nunca he estado ahí, no puedo descubrir, para qué, para qué soy buena, para qué vine, cuál es la razón de ser, de lo que hago, entonces, es pasando, es pasando por ese lugar, y vuelvo, vuelvo a rescatar, las anotaciones que tengo aquí, es escuchándome a mí mismo, ¿cómo sé que no me gusta, si nunca lo he hecho, verdad?, o cómo sé que sí me gusta, si no he probado algo más, si no me he esforzado, por encontrar algo nuevo, encuentro Marta, en tus experiencias de vida, que has pasado, por situaciones difíciles, las situaciones difíciles, son herramientas, de coaching, son herramientas, de ayuda, a alguien más, sí, porque, ¿cómo podría yo, apoyar a alguien, si nunca he estado ahí, cómo le puedo decir a alguien, oye, tú puedes lograr, bajar de peso, si yo nunca me he puesto, una dieta, o yo nunca he pasado, por el ejercicio, yo creo que, es totalmente, válido, el pasar también, uno por situaciones, de dolor, porque si no estamos ahí, si no pasamos, por ese fuego, no podríamos entender, y ser empáticos, con la otra persona, no podríamos entender, qué está pasando, la situación, la situación que, que te tocó vivir en casa, con tus padres, como la mayor, te dejó experiencias, es decir, algo que hoy puedas, tener en tu mano, y decir, lo viví, te lo muestro, para ayudarte, tuviste, padres, que al menos, en la conversación, que hemos tenido hasta ahora, te apoyaron, aunque decidiste, cambiar de carrera, estuvieron contigo, tienes dos hermanas, aunque un poco locochonas, tal vez están contigo, y son hermanas, que te aman, pero, ¿pasaste por alguna crisis, que hoy puedas, compartirnos, y decir, esta crisis, me ayudó a hacer, lo que hoy, estoy haciendo? Sí, si nos vamos al punto, desde la familia, pues te comparto, de ser la mayor, me tocó vivir, las experiencias, de unos papás, una mamá, muy estricta, muy dura, muy, se tienen que hacer las cosas así, ¿por qué? Porque yo digo, mucho tiempo fue frustración, para mí, mucho tiempo fue, pero, ¿por qué no me deja hacer, lo que mis otras amigas hacen? ¿Por qué yo no puedo tomar, otras decisiones? Y ahora, que pasa el tiempo, que la vida me muestra, el otro lado de la moneda, me doy cuenta, que, que cuando transformé, a esa mamá, en una persona, estricta, dura, que me exigía, me pongo a pensar, y yo dije, nunca hubiera podido, hacer todo lo que he hecho hasta ahora, porque, me hubiera ganado, la flojera, me hubiera ganado, las ganas de, no hacer nada, me hubieran ganado, no sé, o sea, las malas amistades, de las malas compañías, y hubiera tomado decisiones, quizás, completamente diferentes, a las que, a las que he tomado hasta ahora, y me hubiera atacado, estar a lo mejor, en una posición diferente, en la que estoy ahora. Entonces, sería la disciplina, tal vez, o la rudeza, por decirlo de alguna manera, que, que tal vez, tu madre tuvo para contigo, quien te permite ser, y hacer lo que estás haciendo hoy. Sí, la disciplina, y sobre todo, hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien, saber que todo lo que hago, tiene un impacto, en mí, y en los demás. Interesante. Observo, y quiero rescatar, unas cositas más, con este tema, quiero, quiero que nos quedemos unos minutos, y es el tema que subrayé al inicio. Hoy día, hay muchos comunicando, pero pocos entendiendo. Por ahí también leí, hace, hace algunas semanas, una estadística, que tal vez, la primera situación, de crisis en un matrimonio, tiene que ver con la, la, la economía. Pero la segunda, es con infidelidad, y la infidelidad, no es nada más, que me gustó la otra, y me fui, sino, que, pasé por un proceso, de falta de comunicación, en la pareja, de falta de entendimiento, de falta de una relación afectiva, y entonces busqué algo más, y, y se dice, busqué, busqué a la que me escucha, o al que me escucha, busqué a la que me entiende, o al que me entiende. Ahora, también encuentro, y, y, y te dejo la palabra, también encuentro que hay situaciones así, en lo laboral, ¿sí? Sí, cuando yo, yo, como jefe, o como líder, o como empleado, solo comunico, pero no entiendo lo que está viviendo la otra persona, y entonces por eso llegan los conflictos laborales, los despidos, las crisis, los malos entendidos. ¿Consideras esto como una de las crisis que estamos viviendo hoy, en el, en el hecho de los matrimonios? Bueno, tal vez podamos separarlo, ¿no? Porque también entiendo que eres coach, coach empresarial, pero vamos un poquito a la familia, ¿cómo, cómo está eso de, de, de los, de relaciones interpersonales entre parejas que están provocando hasta los divorcios? Sí, fíjate que como en las empresas, la gente no renuncia a las empresas, como lo hemos escuchado varias veces, renuncia a ese jefe que me grita, que me humilla, que me maltrata, en los matrimonios y en las parejas, creo que es exactamente lo mismo, no renuncias quizás a esa pareja o a aquella persona con la que te casaste, si no renuncias ahora a que te ignora, a que lo que antes era importante para los dos ahora ya no lo es, a que dejan de escucharse, a que los intereses cambian, puede ser que están juntos en la misma casa, en el mismo hogar, pero ambos tienen intereses completamente diferentes, ¿por qué? Porque a veces no hablamos y no le decimos a nuestra pareja, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te apasiona? ¿Qué te gustaría hacer? Para ver si también puedo entrar en el mismo canal que tú, o si no ver cómo te apoyo a que tú te desarrolles y que yo me desarrolle, ¿no? Igual en el tema de, no sé si alguna vez has leído el libro de los cinco lenguajes del amor, yo creo que ese es un libro que es muy, muy rico en sabiduría, porque nos hace entender que quizás la forma en la que yo estoy amando a mi pareja, que es prepararle su desayuno todos los días y prepararle su ropa y que esté listo, no es el mismo lenguaje que él está buscando, quizás para mí son los actos de amor, pero para esa persona es las palabras de afirmación, es decirle, qué guapo te ves, eres importante para mí, eres valioso, entonces yo creo que el punto está ahí en que dejamos de escuchar a nuestra pareja, de entender, de ser empáticos, y volvemos a lo mismo, adolecemos en matrimonios lo que adolece la sociedad, comenzamos solo a pensar en qué es lo que yo quiero, pero atropellando lo que quiere el otro, y olvidamos lo que deseamos ahorita, el bien común, el bien común de todos. Y es cierto porque el doctor Gary Chapman, si no me equivoco es el autor, él cuenta en el tercer o cuarto capítulo una experiencia de una dama que está intentando recuperar su matrimonio, y le dice, esfuérzate por demostrar, le dice, pero yo lo hago y no recibo, esfuérzate y hazlo constantemente, y en algún momento va a haber una consecuencia, y él cuenta la anécdota como algo que logró cambiar, una vez que empezamos a dar, es inevitable que la otra persona cambie su actitud, y empiece también a darnos, y a entendernos, de hecho ese libro nos ha beneficiado mucho a mi esposa y a mí, porque nosotros por 10 años de casados, puedo compartirte mi experiencia y a los que nos escuchan, yo le comunicaba a mi amor en el lenguaje mío, y ella en el suyo, y es bien interesante, bien raro, ahí va y por, ella siempre los escucha en los podcasts, así que ni modo, mi amor, ahí voy a compartir lo nuestro, pero, por ejemplo, cuando ella quiere un masajito, me dice, te doy un masajito, ven, y yo así como que, y entonces me sienta, y ahí pues ahí me siento, y me empieza el masajito, y por 10 años, fíjate, recibí el masaje, y yo terminaba así como que, gracias, y ya me paraba, y ella terminaba cansada, y tal vez esperando que yo le diera un masaje, después de leer ese libro, lo leí hace tiempo, bueno, pero hace, hace pocos años lo entendí, es como, te doy un masajito, y empieza, y le digo, no, siéntate tú, y empieza el masajito, y la cosa cambia, y es como, ay, gracias, porque si me dolía la espalda, e inclusive, de tal vez uno o dos años para acá, empezamos la frase, así como que, ese es tu lenguaje, o sea, no, no me quieras dar algo que me estás pidiendo, mejor pídemelo, y empezamos a ser más honestos, en lo que necesitamos, más honestos en el decir, esto es lo que me hace sentir bien a mí, y eso, ha mejorado mucho nuestra relación matrimonial, aunque por 10 años, tal vez poco menos, bueno, pero los de noviazgo todavía fueron como 5, nos amamos, y nos aguantamos, y nos acompañamos, no es hasta después de entender, entendernos, que hemos empezado a disfrutar un poquito más la plenitud de nuestro matrimonio, ¿te refieres a esto? digo, yo ya solté un testimonio, pero es más o menos así lo que quieres compartir, totalmente, hace, cuando yo también conocí a mi esposo, yo le decía, dime qué necesitas, porque quizás no te estoy entendiendo, cuando éramos novios, porque me decían, es que no necesito nada, o sea, yo, sí, es que yo quería fuerzas que me dijera que necesitaba, pero ¿por qué? porque yo, en mi lenguaje, como dices tú, era la forma en la que yo podía tomar acción, pero aprendí también a observar, aprendí a darme cuenta en esos momentos sutiles, en ese, no sé, te traigo un cafecito, porque al final de cuentas estamos dando, pero esto es un ejercicio del que damos y recibimos, damos y recibimos, y el amor es así, podemos dar, 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 y claro, como está escrito, ¿verdad? Mejor es dar y que recibir, pero, pero yo creo que también Dios quiere que recibamos, quiere que recibamos amor, y creo que en las parejas es eso, es algo bien importante, comenzar a hablar, no solo nuestro lenguaje, sino hablar con los sentidos, hablar no nada más con mi boca, sino con mi corazón, con mis ojos, cuando te observo, cómo te siento, hablar con todo, ¿no? Para que esto sea realmente una comunicación integral. Que podamos entendernos, sí, sí, adelante. Porque te puedo decir que te amo, pero te amo, o sea, mi cara no comunica lo que siento por ti. Sí, sí, mi cara y luego, ya que estamos hablando de eso, mis acciones, ¿verdad? Yo te lo digo, pero no te lo demuestro, ¿no? Sí, vieja, te amo, pero voy a llegar a las 3 de la mañana hoy. Sí. Porque estoy con unos camaradas. Pues entonces, ¿cómo te demuestro? Acompañado de acciones también el amor que te digo. Y bueno, somos diferentes, hagamos comercial, entonces, por favor, busquen el libro de los 5 lenguajes del amor, del doctor Chapman. Muy bien, estamos ante una situación donde te observamos que dices al inicio, una mujer apasionada, una mujer que le gusta sembrar, una mujer que le gusta servir a otros, y dijiste sembrar, donde a veces se puede cosechar, y a veces no cosecharemos, simplemente es la actitud de sembrar. En este tiempo, ¿cómo observas que podemos, nos toca, me toca entrevistarte en tiempo de pandemia, ¿cómo observas que podemos sembrar en otros? ¿Qué acciones nos recomendarías como coach para sembrar en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros jefes de trabajo, en la persona que nos rodea? Yo creo que, retomando el tema pasado, la congruencia, yo creo que la tolerancia, darnos cuenta que, quizás yo tengo mucha prisa, pero el otro también tiene mucha prisa, no sabemos, si en ese momento va al hospital, o lleva a una persona muy grave, yo creo que, dejar de salirnos un poco de nosotros, de nuestro egoísmo, de nuestro, nada más lo que a mí me interesa es importante, sino comenzar, a permitirle a los otros ser, cometer errores, quizás, alguien me habló mal, y yo inmediatamente reacciono, y inmediatamente quiero ir a poner a esa persona en su lugar, dejar pasar por alto, dejar pasar por alto la ofensa, dejar pasar por alto, que la otra persona quizás está muy estresada, y esa es una tarea bastante, bastante interesante para muchas personas, porque me ha tocado ver en el tráfico, que alguien por alguna razón, se le mete a alguien, y es, ah no, voy y lo alcanzo, porque me rebasó, porque me pitó, entonces, creo que, un ejercicio ahorita, muy importante, es que tenemos que poner en práctica, la empatía, pero la empatía real, realmente, escuchar, que las acciones del otro, hablan más que sus palabras, y si volvemos al ejemplo, que decíamos de las enfermeras, quizás podemos ver a alguien, que nos está atendiendo súper mal, que nos está hablando súper mal, no perder la cordura, y ser amables, porque, quizás le estamos dando un regalo, que esa persona jamás ha recibido, entonces, creo que ese es un, un buen empezar, es bien interesante, creo que lo has hecho, yo lo he hecho alguna vez, cuando traemos, demasiada actitud, y vamos y, hola, cómo está, me quiere, o sea, y hasta te volteé a ver, vean así, yo cuento una experiencia, que tuve con mi esposa, y es la experiencia, cuando, nos dijeron, que íbamos a, que mi esposa estaba embarazada, y fue bien, bien, bien padre, contarlo, porque, fuimos aquí, por la colonia Morelos, al centro de salud, llegamos, y pues llegamos, nerviosos, recién, pues, casados, hacía poco tiempo, y, y llegamos ahí, señora, venimos, aparte temerosos, no, porque pues es como, da pena, venimos por los resultados, y, ¿qué quiere? Sí, papel, folio, nombre, o sea, todo así, todo, como la hace, Wazowski, así, con esa actitud, así de, y entonces, nos da el papel, y yo, lo he platicado en algunas otras ocasiones, le digo, nos da el papel, como un papel más, y realmente sí, seguramente, entrega cientos de papeles iguales ese día, entonces mi esposa y yo lo tomamos con ese nerviosismo y esa emoción de saber si estaba o no embarazada y lo tomamos y lo abrimos y por alguna razón no nos movimos de enfrente de ella, de hecho había fila y estaba la ventanita y entonces lo abrimos y dice positivo, no sé cómo es la nomenclatura o está embarazada pues, y entonces me dice si estoy embarazada y yo guau y la abrazo y empezamos a llorar y la señora se nos queda viendo y le cambió la cara, de estar así como la de Wazowski, volteó y le dijo así a la de al lado, así deberían ser todos, y solo fue lo único que escuchamos, nos hicimos por un lado porque había fila, pero le cambiamos un poquito el semblante por estar contentos y decías tú al inicio, estar agradecidos, agradecimos a Dios y realmente ahí al lado de la fila hicimos una breve oración a Dios, Dios gracias por esta bendición, ayúdanos vea porque también es nuevo para nosotros y comenzamos y le cambiamos la perspectiva también cuando le dices buenos días a alguien que no lo espera también, yo cuando iba a mi padre aquí a cadereita y a todo el mundo se saluda, pero aquí en la ciudad, en la urbe, en la plasta de cemento nadie y pasas y le dices a alguien buenos días y esta te ve rara, buenos días, cómo está y cambiamos, entonces podemos sembrar eso, podemos sembrar empatía, podemos sembrar alegría, podemos sembrar paz y así tal vez podemos cambiar la vida de alguien, ¿quieres mencionar algo? Sí, fíjate que otro tip que podría funcionar y que hasta ahorita yo lo he hecho, me ha funcionado con gente que ha sido muy difícil, es a donde quiera que vayamos, no lleguemos con las manos vacías, puede ser que tengamos un chocolate pequeño, un dulce pequeño, me ha tocado una flor, cualquier cosa que podamos darle a alguien algo, que podamos darle un regalo, porque no sabemos la historia personal de esa persona, de esa gente con la que nos topamos todos los días, entonces digo también es inversión, es invertir en el corazón de alguien, entonces creo que es algo que podría funcionarnos, quizás esa persona va a llegar a su casa y se lo va a dar a alguien más, o va a ceder el asiento a alguien, no sé, creo que esto tiene que empezar a vibrar, tenemos que empezar a estar en esa sintonía, tenemos que empezar a dar, a dar, a dar, porque pues al final de cuentas a eso vinimos, no a esta tierra. Excelente, pues ojalá estos consejos quienes nos escuchan puedan ponerlos en práctica, porque finalmente somos quienes decidimos nuestra historia, y nosotros podemos decidir mal y no hacer nada, y de eso nos vamos a rodear. Finalmente hay algo interesante que por ahí dicen los de desarrollo humano, el hecho de que atraes, como que lo que das atraes, la ley de la atracción, y realmente sí, yo lo he vivido, creo en Dios, y creo que él tiene todo dispuesto para quienes le amamos, pero también, pues todo el tiempo estoy enojado, pues me voy a juntar con puros enojones, si todo el tiempo estoy amargado, pues así me voy a topar, o así voy a transformar a la gente que me rodea, es que ojalá podamos cambiar. Tengo una dinámica para ti, Marta, te voy a decir una palabra, y tú me dices una pequeña frase, una idea, o bien una palabra, respecto a ella, ¿está bien? Sí, no importa que ya exista, si se me ocurre. No, no importa, tú puedes definir, o puedes expresar una idea, pero no muy larga, ese es el truco de esto, son nueve palabras, a menos que se me ocurra otra, le agrego ahí ya en el camino, pero hay nueve, sí son nueve, muy bien, ahí te va, vamos a ver qué tienes en mente. Primera palabra, la de siempre, Dios. Amor. Muy bien, la sociedad. Necesita sanarse. Ok, la comunicación. Necesita escuchar. Muy bien, psicología. El entendimiento del comportamiento humano. Familia. Nuestro primer sistema, nuestro primer conjunto, nuestro primer orden. Ok. Esposo. El mejor amigo, el mejor cómplice, la ayuda idónea. Los hombres decimos ayuda idónea. Idónea, sí. Muy bien, perdón. El coaching. El coaching, es una herramienta amorosa, para ayudar a otros a sanar. Muy bien. ¿Un libro? Un libro, te puedo recomendar, Amarse con los ojos abiertos. Ok. Y, una persona de influencia, en tu vida. Jesucristo. Muy bien, muy bien. Cerraste así. Déjame, te hago una más, aquí encuentro otra en mi mente. Proceso. Proceso. Yo creo que, puede ser, el darse permiso, de entrar a un ciclo. Para descubrir algo. Me gustó, perdón por meterme en tu frase, pero me gustó mucho, como para terminar, darme permiso, o sea, pues sí, si no entro, nunca voy a descubrir algo nuevo. Puede ser malo, pero también puede ser que sea muy bueno. Gracias, me gustó, y perdón que te la complemente. Muy bien. Me gustó mucho. Muy bien. Marta, pues estamos terminando ya este podcast Liderarte, pero hay dos cosas que hago siempre para terminar, y una de ellas, la primera es, algo que nos quieras comunicar, algo que venga de tu corazón, algo que hayas escrito, algunas palabras breves o largas que quieras compartir con todos los que nos escuchan. Pues yo creo que, primero que nada, las gracias, darte las gracias por esta invitación. me ayudas a reconectar conmigo, me ayudas a reconectar con mi esencia, con el don que Dios me ha prestado, y pues también invitar a todas las personas que se escuchen, que conozcan lo que sí les gusta, lo que no les gusta, que aprendan de sí mismos, que todas las experiencias, aunque puedan ser dolorosas, son aprendizaje, y ese aprendizaje que nos ayuda a trascender, que nos ayuda a estar en comunión con Dios, con la vida, entonces yo creo que es eso, yo creo que más que todo es invitar a la gente a que vivamos en actitud de gratitud, agradecidos por lo que tenemos, como por lo que no tenemos, que también está bien no tenerlo, o sea, no quiere decir que tengamos que estar con todos los protocolos, o con todos los procesos que marca la sociedad, que seamos auténticos, que nos permitamos sentir, yo creo que la sociedad ahora ya no quiere sentir, ya no quiere sentir el dolor, la tristeza, te quiero compartir una experiencia personal, que vivimos mi esposo y yo hace un mes aproximadamente, yo creo que sí, en el 21 de diciembre justamente, perdimos nuestro segundo bebé, nuestro segundo embarazo, entonces, este segundo proceso fue doloroso, pero que la gente también pueda entender, y podamos estar en esa conexión de, que hay que vivir el duelo, hay que vivir esto que estoy sintiendo en este momento, para poder salir, para poder estar en otro canal, entonces creo que, es eso, que las personas nos demos permiso de sentir, en ese tiempo yo me di, sí como tres días, que no quise hacer nada, quise estar descansando, quise estar leyendo, quise escuchar música, y yo soy una persona súper activa, que siempre quiere estar haciendo, y haciendo, y haciendo, hablando del acelere, me di permiso de estar en paz, me di permiso de sentir la quietud, de escuchar el silencio, entonces, solo eso, invitar a la gente, a que se dé oportunidad, de estar consigo mismos, de sanar consigo mismos, para poder ayudar a sanar a otros. ¡Wow! Gracias, gracias por compartirnos, de tu corazón, de tu familia, esta experiencia, y, qué bueno poder, aún en medio de esto, verte, fuerte, verte dispuesta, a seguir, lo interesante es, a seguir sirviendo a otros, ayudando a otros, y me imagino que, con esta experiencia, has podido ayudar a algunas personas, ¿no? Finalmente, lo que nos ocurre, nos permite sembrar en otros. Sí, justamente, no sé, cosas de la vida, me ha tocado, ahorita, coincidir con varias personas, que están en la misma situación que yo, o que vivieron lo mismo, o que están viviendo lo mismo, o que definitivamente, ya tienen un diagnóstico, que no van a poder ser papás, ¿cómo lidiar con eso? ¿no? ¿cómo, cómo aceptar, esa, esa, esa noticia? Como también me ha tocado, coincidir con personas, que perdieron tres bebés, y ahorita la vida les está devolviendo, cuatro bebés en un embarazo, entonces, es, no cerrarnos a, a, a las posibilidades, si hay 1% de posibilidad, es 1%, y creer que, que las cosas pueden cambiar, que las cosas, son para bien, que todo lo que nos ocurre, es para bien, y estar solo en ese, en ese corazón, en ese espíritu. Wow, gracias, que, que lindas palabras para, para cerrar este espacio, y bueno, que, que profundas finalmente, porque, vienen de un corazón con, con esa experiencia, y que nos ayuda, a, valorar lo que tenemos, y entonces, a ser agradecidos, y a seguir intentándolo, muchas, muchas gracias Marta. La segunda cosa, que quiero hacer finalmente, es preguntarte, ¿cómo podemos contactarte? Si alguien, después de escuchar, o ver esta entrevista, dice, me gustaría tener una sesión de coaching, me gustaría, buscarla como psicóloga, o como comunicóloga, o como administradora de empresas, ¿cómo podemos buscarte? ¿Tienes alguna red social? ¿Hay algún medio? Sí, claro, mira, me puede contactar, a través de Instagram, ahorita, tengo mi página, que se llama, Serendipias Mentales, y a través de Facebook, también se llama, Serendipias Mentales, pero si buscan por ahí, van a encontrar mi nombre, Coach Marta Galaviz, la palabra Serendipia, significa, un hallazgo inesperado, y le puse mentales, porque, en mi proceso terapéutico, cuando yo tomé, terapia, inicié mi proceso, buscando algo, y termina encontrando otro, entonces, en el proceso de coaching, la gente entra, o comienza un proceso, buscando algo, y terminamos encontrando otra cosa, entonces, así me pueden encontrar, también en mi celular, no sé si te lo comparto aquí, o tú lo publicas, lo publicamos nosotros, ahí me lo mandas, y yo lo comparto, o que nos escriban, y ya se los mandamos, para no dejarlo por aquí, porque luego uno cambia de teléfono, cada rato, pero a través de la página, pueden contactarte, algún correo, sí, es coachmgalaviz, arroba gmail.com, ahí me pueden mandar un correo, mensajito, y con mucho gusto, se los respondo, excelente, pues ha sido un privilegio, tenerte con nosotros, acá en Liderarte, gracias por aceptar la invitación, por tomar este tiempo, de compartir, y disculpa, ya nos tomamos un poquito, más de una hora, pero qué bueno, qué bueno, que podamos aprender juntos, y espero lo hayas disfrutado, muchas gracias Marta. Gracias a ti Johnny, y gracias porque tú has sido un gran coach para mí, un gran mentor, entonces te agradezco mucho por eso. Muchas gracias, pues nos despedimos de todos ustedes, esto ha sido por ahora todo, en Liderarte, nos vemos a la próxima, bye bye. 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 Chau.